Estos fueron los daños ocasionados por un accidente de tránsito registrado a la altura del kilómetro 14 del Boulevard Monseñor Romero. Según las autoridades, el conductor de la camioneta se dirigía hacia el occidente cuando perdió el control al volante e impactó con un poste. Este percance dejó como resultado al menos cuatro personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al Hospital San Rafael. Otro incidente se registró sobre la carretera Panamericana en el sentido de Santa Tecla a San Salvador, donde un conductor no se percató de los separadores, por lo que impactó contra estos. El incidente dejó a una persona con lesiones leves. Sí, el problema es que muchas veces por la misma oscuridad de la zona es un poquito dificultoso ver los separadores. Cuando la gente viene a reaccionar, ya básicamente está sobre ellos. Por el momento solamente venimos a chequear a la señora que resultó con lesiones leves, solamente la rótula derecha que tiene un golpe contuso, que se le hizo una pequeña curación. También se reportó otro accidente sobre la segunda calle Poniente y 14ava Avenida Sur de Santa Tecla. Una mujer que conducía en estado de ebriedad se dirigía en sentido contrario, por lo que impactó contra este vehículo. Posteriormente causó daños a otro automóvil en la misma zona. Con imágenes de José Delgado, Carla Goches, Noticiero Hechos.